Seguimos construyendo desarrollo y una cultura ambiental saludable para Catamayo, con la readecuación del vivero municipal en el cual trabajamos con la reproducción a gran escala de plantas frutales y ornamentales, que nos servirán para el proyecto de reforestación de parques y restauración de espacios verdes en el cantón. El día de hoy estamos realizando una actividad llenada de fundas para propagación de plantas ornamentales, para plantas frutales y plantas forestales, que van a ser utilizadas dentro del cantón Catamayo. Quiero recalcar también que el umbráculo que está en mis espaldas lo hemos reactivado. Venimos realizando trabajos desde hace un mes para la reactivación de este umbráculo, que tiene un aproximado de 20.000 plantas, para producir 20.000 plantas dentro del umbráculo. En cuestiones de plantas ornamentales, en cuestión de tres meses nosotros ya tendríamos para entregar. También demoraría un poco lo que es plantas frutales, porque estas llevan un proceso para poder realizar el injerto y también hay que mantenerlos en vivero hasta que este injerto prenda y podamos entregar una planta de buena calidad. A este trabajo se han unido también concejales y la brigada de infantería número 7 Loja, con personal que trabajó en el enfundado de sustrato para plantas, mezcla realizada con tierra, tamo de arroz, arena y abono. Para ello nosotros, para poder fomentar y arreglar y mejorar todas estas áreas verdes, hemos planificado una minga, podríamos decirlo, con diferentes actores. En este caso lo hemos hecho con los militares, los militares nos han facilitado un número de 20 personas que nos han ayudado con el llenado de fundas, que es específicamente lo que nosotros queremos y lo estamos haciendo de manera emergente para de manera pronta tener plantas que nos ayuden para ser sembradas en las diferentes áreas verdes. De igual manera, mi agradecimiento a los concejales Jaime Reyes y Narcisa Gila por su colaboración. Ellos se hicieron presente con un refrigerio, entonces esto nos indica a nosotros que estamos interesados, que tenemos esas ganas de colaborar, esas ganas de apoyar y que conjuntamente podemos hacer cosas en bien de todo el cantón. De a poco vamos generando y restaurando los espacios verdes en la ciudad. Nuestra tarea como ciudadanos es cuidar de esos espacios para que Catamayo siga siendo una ciudad verde, acogedora y con conciencia ambiental. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.